¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Toys in the Box en la avenida Miguel Hidalgo número 9 en la zona de Coyoacán en la Ciudad de México y hoy tenemos un programa de puros Toy Box que son estos nuevos juguetes, esta línea de juguetes que nos ha traído Disney Store que está padrísimo y que mejor que conseguir cosas de Disney Store aquí en México y en un lugar tan céntrico vamos a ver qué figuras son porque algunos son los single packs que ya hemos visto, que ya hemos conocido pero aquí traemos unas ediciones especiales que son este 2-pack de la Hulkbuster con Hulk y está padrísimo porque aquí adentro, no lo voy a abrir porque viene muy bien protegido, viene el mismísimo Tony Stark como lo dice aquí la imagen está padrísimo, prende y tiene el efecto de sonido, está padrísimo y bueno aquí atrás está algo muy padre porque nos dice que próximamente podremos encontrar este hermoso ejemplar y viene una foto de los dos personajes que vienen en este empaque está padrísimo de verdad, esta línea es muy bonita, son muy articulados y bueno se puede jugar increíble con estos y aunque parecen como un estilo de dibujo muy a la Disney Infinity, está padrísimo pero bueno tenemos esta línea de Pixar también con personajes de Toy Story que son hermosos y preciosos, viene Buzz Yogurt Light alias Buzz Lightyear viene Woody, viene la... viene la bota de Woody con la serpiente en la bota viene Woody, viene tiro al blanco y viene Jessie la macarita acá están padrísimos, ven todos los detalles que tienen tienen la articulación en los codos algunos me parece les gira la mano tienen articulaciones en rodillas, en las piernas y está padrísimo de verdad esta es como una versión chibi muy bien cuidada, muy hermosa de todo el mundo de Disney y pues bueno no vienen solos estos personajes de hecho aquí atrás igual nos revela que packs podemos encontrar después y viene el de toda la familia de los Shinkriples que más bien estos los podemos formar consiguiendo las figuras sueltas como por ejemplo aquí tenemos a un miembro de la familia Parr a Violeta con Jack Jack versión morada no me acuerdo como se le pueda llamar versión monstruo, monstruosa, radiactiva como le quieran decir y bueno está aquí el mismísimo señor increíble con Jack Jack versión fuego y está bien bonito porque es transparente y viene como la estructura en Jack Jack adentro ustedes a lo mejor por la cámara no se van a notar pero viene la estructura de un Jack Jack naranja adentro y luego ya vienen las flamitas está padrísimo y sus pelitos puestos de rojo y fuego mismísimo aquí está la querida Elastic Girl o bueno Mrs. Increíble con Jack Jack versión normal con el traje que le hizo la tía Edna y no solo son esos personajes hay más pero aquí también tenemos de la versión de superhéroes tenemos al querido Doctor Strange Hulk versión gris Thor que de hecho cada uno viene como en una línea especial porque aquí podemos ver a qué línea pertenece cada uno vamos a ponernos estos de espalda tenemos a The Wasp que es miembra de esta línea que está bien bonita no habíamos visto una versión de The Wasp solo habíamos visto de Ant-Man y está precioso que tenemos aquí justamente a Ant-Man y con Wasp o sea literal aquí le faltaría a Ant-Man versión Ant para hacer el complemento y el juego perfecto pero que hermoso hay que comprar este para tener el mini y el alto de The Wasp vamos a dejar estos acá viene Iron Man con un juego de colores está súper súper hermoso tenemos Black Widow que ella viene en la línea original de Black Panther Black Widow y pues Capitán América tenemos a Spidey que se unió a la familia que es hermoso es precioso véanlo nada más él es de la línea de Thor Hulk Iron Man y Spider-Man que está súper bonito y de verdad son muy jugables muy posables tienen una escultura muy hermosa un diseño muy precioso a mi parecer tenemos también Darth Vader la mezcla con Star Wars recuerden que Disney ahorita es propietario de muchas franquicias entonces hay muchas mezclas y bueno no puede faltar el único el inigualable el señor patrón el señor ratón Miguelito con su fiel querido Pluto que está increíble y bueno este es de la línea 1 aquí atrás lo podemos ver y de hecho en ese entonces solo venían Mickey Mouse Jack y te daban como la pista oh vaya no sé quién puede ser él tal vez puede ser Ralph el demoledor tal vez puede ser Benelope von Streets tal vez puede ser Baymax y tal vez puede ser Hero no lo sé quién sabe es un misterio por resolver pero que ya hemos resuelto con el paso del tiempo y están increíbles y son de Disney Store de verdad que podamos encontrar productos de esta calidad y de esta tienda tan hermosa y tan exclusiva que es es una joya que la podemos encontrar aquí en México de verdad vengan a Toys in the Box a buscarlo hay muchas cosas también para todos los coleccionistas hay de todo un poco o de todo mucho por decirlo mejor para que completen sus colecciones desde mochilas peluches muñecas figuras de acción Lego Playmobil todo de verdad hay de todo y para todos hay Nerf hay Funkos hay juguetes de Halo hay muchos de verdad ven aquí atrás ven aquí enfrente todo lo que pueden encontrar o sea es una tienda increíble recuerden está en Avenida Miguel Hidalgo número 9 en la zona de Coyoacán en la Ciudad de México tienen pagos con tarjetas sistema de apartado pagos en efectivo y pues bueno muchos beneficios que ustedes pueden disfrutar al estar aquí en la tienda y comprar cosas increíbles pero bueno juego amigos yo me despido soy Marisol nos vemos a la próxima en juegos, juguetes y coleccionables adiós